Viendo cómo está avanzando la serie, podríamos decir que el hijo de Vegapunk ya ha aparecido en pantalla. Seguro que muchos de vosotros lo habéis pasado por alto, pero Oda va dejando pequeñas referencias que nos diría que esto es verdad. Sabemos que Oda no deja cosas al azar, que cuando mete ciertas referencias o ciertos parecidos es por algo en concreto. Y con Vegapunk ha hecho esto. Tenemos varias cosas dentro del diseño de Vegapunk que nos podrían decir quién es su hijo. Lo primero y más claro es lo que más destaca de Vegapunk, y es que siempre tiene la lengua fuera. Es verdad que Oda lo metió como referencia a Einstein, ya que sabemos que Vegapunk es el Einstein de One Piece. ¿Pero no os parece curioso que haya otro personaje que también tenga siempre la lengua fuera? Y sí chavales, hablo de peros pero. Estos dos personajes tienen esta característica en común, los dos siempre tienen la lengua fuera. Y por si fuera poco, dentro de la vestimenta que suele llevar Vegapunk, debajo de su bata de investigador siempre tiene una camisa o camiseta, no sabemos muy bien qué es, que tiene unos colores un poco curiosos. ¿No os recuerdan a otro personaje que siempre lleva estos colores? Y sí, claro, si peros pero es su hijo, tendría que ser a Big Mom. Esto nos podría decir que Vegapunk solo tuvo un único amor, que fue Big Mom. Pero claro, ya sabemos cómo es Big Mom, que lo que quería era tener el ejército más grande del mundo. Por lo que utilizaría a Vegapunk simplemente para tener un hijo y no para nada más. Pero puede ser que Vegapunk se enamorase de ella. Y de ahí que siempre lleve algo que le relaciona con ella. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede ser que se hayan conocido? Pues muy fácil, porque ambos fueron desde hace muchos años, más o menos desde mucho antes de la edad de peros pero, piratas de renombre. Ya sabemos que Big Mom fue parte de Shebek y que ha formado una de las mayores tripulaciones dentro de One Piece. Ya sabemos por qué llegó a ser un gran Yonkou. Y Vegapunk por estar dentro de los MADS, esta organización de investigadores que se dedicaban a buscar cosas para sus investigaciones futuras. Por lo que no sería raro que en ese entonces se conociesen, se no enamorasen, igual Vegapunk sí, pero Big Mom no. Y tuviesen a Perospero, uno de los hijos más importantes dentro de la familia de Big Mom. Es verdad que Perospero no es que sea un personaje muy inteligente. Pero claro, no todos los personajes que tienen padres o madres inteligentes lo son. Ya vemos por ejemplo a Luffy o a otros personajes parecidos. Por lo que yo no descarto que Perospero sea el hijo de Vegapunk. Para mí sería un gran plot twist de Oda, otro de esos pequeños detalles que nos va dejando para que nosotros nos comamos la cabeza y hagamos teorías para tenerlas por aquí. No sé qué te parece a ti esta teoría, si tú crees que realmente es su hijo o que simplemente es una mera coincidencia. Pero déjamelo en los comentarios, que me gusta hablar sobre estos temas con vosotros. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy chavales. Nos vemos en la próxima. Adiós.